Ejército del Perú, unido a su pueblo. El Ejército del Perú, cumpliendo una labor solidaria, llevó casa por casa, ayuda humanitaria, a los lugares más alejados y necesitados de la capital. Dicha ayuda consistió en el tradicional pan bicentenario y una caja de leche. El Ejército está presente con el tradicional pan bicentenario. Para los pobladores del distrito de Caraballo, los portales del Sol son las 7 y 11 de mayo. Fueron 500 familias beneficiadas. Me ha dado mucha alegría, muy contenta estoy que ustedes se están apoyando. Y les agradezco así de todo corazón. Gracias al Ejército del Perú. Gracias a todos ustedes. Y que Dios les bendiga mucho en el esfuerzo de lo que ustedes están haciendo. Gracias al Ejército por todo y que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Nos pido palabras como agradecernos a estos ejércitos que ustedes nos brindan. Muchas gracias. De verdad les agradecemos por toda esta labor que nos están haciendo y nos están cuidando. Más que todo por los pequeñitos que nos estamos en casa. Que a ustedes tanta labor, con tanto esfuerzo se sacrifican para estar en las calles cuidando. Muchas gracias. Pertenezco al contingente enero 18. Somos los reservistas que hemos acudido al llamamiento. Y me siento muy orgullosa de poder contribuir con este pueblo peruano que muchos lo necesitan. En nombre de este pueblo que es los portales del Sol, de esta zona de Caraballo. Agradecemos al Ejército del Perú por su apoyo. Juntos, pueblo y ejército, venceremos al coronavirus. Quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.